¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Orgullosa, orgullosa me siento de ti Y pensar que tan solo eres para mi Me has imaginar que no soy una más que luego dejarás Sabes valorizar, hay personalidad Y no puedo dudar, sí, no puedo dudar Cómo dudar de ti, mi amor De este sentimiento que sentimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!